El infinito poder de sanación de la mente Séptima parte Disipar el espejismo del miedo Cuando estás asustado, visualiza tu miedo o tus dudas bajo la forma de una niebla temblorosa o una sombra oscura que se encuentra en tu cuerpo Siente esa niebla Visualiza después que emanando de tu fuente de poder un rayo de luz brillante de bendiciones viene y toca la niebla la expulsa completamente de tu cuerpo La fuerza y el calor de la luz benéfica te llena completamente y permaneces en ese estado algún tiempo Puedes también visualizar delante de ti una divinidad poderosa de aspecto pacífico o colérico Mírala fijamente con los ojos de tu mente y mira, siente la fuerza asombrosa que emana de ella Ruégale para que te otorgue esa fuerza O imagina que la divinidad se transforma en una luz brillante y se funde en ti Ahora, siente lo que significa no sentir miedo Imagina que eres capaz de ir a todas partes en el universo donde desees sin el más mínimo miedo Vuelve a comenzar este ejercicio y permanece en el sentimiento poderoso de tranquilidad y espacio que la meditación hará nacer en ti Eliminar la maleza de la inquietud Incluso felices y con buena salud a veces ocurre que mantenemos sentimientos de miedo y de inquietud en las profundidades de nuestra mente y corazón Si no los transformamos podrán, llegado el momento, manifestarse con fuerza Si pasas un poco de tiempo mirando en ti distinguirás sin duda algunas inquietudes o algunos miedos Invítalos amigablemente a mostrarse Siente las emociones incómodas que surgen y observa si ellas provienen de un lugar en particular de tu cuerpo Visualízalas bajo una forma que te parezca que les corresponde Tus inquietudes evocan quizás la pálida luz de una cueva Imagina que esta luz extraña que permanece escondida o de una manera u otra bloqueada al interior de ti se manifiesta ahora, se extiende sin esfuerzo Toda clase de oscuridad sale de tu cuerpo y desaparece completamente Puedes igualmente visualizar tu fuente de poder tocando y disolviendo el lugar en donde la oscuridad se escondía Siente y permanece convencido de que tu inquietud habitual ha desaparecido y que todas las preocupaciones que hayan podido instalarse escondidas se han ido para siempre Dite a ti mismo Yo ya no tengo inquietudes Es maravilloso sentirse completamente libre Disfruta el sentimiento delicioso y ligero de tener una mente y un cuerpo liberados de preocupaciones Romper el caparazón autoprotector de la sensibilidad Si eres sensible en el plano emocional y que por falta de confianza en ti mismo dejas que se desarrolle esta costumbre acabarás percibiendo la mayoría de situaciones que encuentres como fuentes de miedo de peligro o de sufrimiento Para sanar esta sensibilidad excesiva Para sanar esta sensibilidad excesiva hay que romper la costumbre de autolimitación, de tensión y de vulnerabilidad que crea nuestro caparazón autoprotector Comienza por reconocer y aceptar tu sensibilidad Después, sin detenerte demasiado en tus dudas y miedos imagínate de una forma sutil, inmaterial, traslúcida y espaciosa Piensa, por ejemplo, que estás hecho de luz o que estás tan vacío de sustancia como un reflejo en un espejo Siente que no tienes nada que proteger Nada puede cogerte o dañarte Todo lo que es peligroso pasa a través de tu cuerpo y desaparece Convéncete que tu vulnerabilidad tu sensibilidad excesiva y tu apego a ti mismo ha desaparecido totalmente Ahora puedes relajarte y disfrutar de la vida sin necesidad de preocuparte tanto como antes de un yo sólido y limitado Puedes estar plenamente presente a lo que te ofrece cada instante y tener una actitud confiada y amable hacia las personas que te encuentres Al final de esta práctica invoca tu fuente de poder y siente que estás lleno de luz benéfica La energía que esta luz te aporta aumenta la fuerza y la apertura de tu mente Acabar con la tendencia a autodenigrarte Sentirse culpable no siempre es algo malo Si por ejemplo eres arrogante el sentimiento de culpabilidad mientras seas sano puede reducir tu egoísmo e impedir que vuelvas a caer en los mismos errores Pero muchos son excesivamente críticos consigo mismos Ellos se apegan a su sentimiento de culpabilidad y pierden la oportunidad de encontrar satisfacción y placer No te sientas culpable de ser culpable Eso te volverá más frío y rígido Alégrate, al contrario Pues la humildad es un sentimiento positivo Y todo sentimiento positivo puede, espontáneamente en el momento en donde comenzamos a cambiar de actitud transformarse en poder de inspiración y sanación Considera entonces tu propia crítica como una fuente de beneficios En tu mente, rodéala con un sentimiento de espacio y bienestar Después, abandónala como un fardo inútil Haz como si no pesase nada Déjala partir a la deriva como una pluma en el viento Como en los demás ejercicios puede ser útil meditar sobre la luz Visualiza tu autodenigración bajo el aspecto de tinieblas de nubes oscuras o de niebla Imagina que tu fuente de poder de ella emanan rayos de luz que vienen a tocar tu sentimiento de culpabilidad Lo calientan y sientes que no tiene sustancia La luz llena tu cuerpo Toca tu corazón y tu mente y disipa la oscuridad Ahora puedes experimentar un sentimiento de alegría, de luz y de calor suave sin sentirte culpable Relájate en todas las sensaciones positivas que surgen en ti Repite este ejercicio muchas veces y finalmente medita dejando simplemente tu mente abierta Concentrar la mente dispersa Cuando la mente está excesivamente sensible y mirando hacia sí misma medita con el fin de abrirla Cuando, al contrario, está dispersa e incontrolable hay que desarrollar la concentración Si tu mente es imposible de dominar como una hoja llevada por el viento practica uno de los ejercicios que siguen Imagina tu cuerpo enorme y pesado como si fuese una montaña de oro, plata o cristal y permanece fijo e inquebrantable encima de una gran llanura hecha igualmente de oro Siente la naturaleza pesada, inmutable, inquebrantable de tu cuerpo y de la base sobre la que reposa Siente mentalmente y físicamente esta pesadez Repite el ejercicio y permanece en la sensación de pesadez También puedes visualizar una estatua de Buda hecha de oro y tan alta como una montaña Imagina su peso, su solidez, su poder su naturaleza inquebrantable Repite el ejercicio y permanece en la sensación de poder y solidez Estar atento en la vida cotidiana permite también concentrar la mente y darle un apoyo Cuando, por ejemplo, estás leyendo Acostúmbrate a concentrarte en cada palabra y su sentido sin pensar en nada más Cuando no estés haciendo nada concéntrate en la respiración Es un ejercicio muy eficaz Estabilizar las energías fluctuantes Si un recuerdo obsesivo te perturba Por ejemplo, el de un desgraciado incidente en tu trabajo Comienza por representarte mentalmente ese suceso O las personas implicadas Pero sin juicios ni resistencia Puede serte de utilidad visualizar y sentir el recuerdo desagradable en cuestión bajo la forma de una niebla de humo o de una llama en tu cuerpo Purifica el recuerdo por medio de una energía de sanación apropiada Una luz, el viento o también un néctar relajante Tómate tu tiempo El tiempo que desees Sintiendo el confort que esta visualización te otorgará Siente como el recuerdo ha perdido su fuerza Que ya no necesitas sufrir Incluso si el incidente aún permanece en tu recuerdo Quédate sintiendo esta sensación de libertad el máximo de tiempo que puedas y disfruta con ello Cortar las cadenas de las relaciones desagradables Si te sientes lastimado o asustado Por una relación desagradable O por el recuerdo que te ha dejado Es posible, gracias a la meditación Romper ese apego a esta situación Los ejercicios descritos más adelante Pueden también liberaros de los lazos de dependencia excesivos Que os vuelven demasiado débiles Para permanecer en equilibrio El problema o el recuerdo que os molesta Quizás está ligado a un problema de trabajo Una historia amorosa o un matrimonio Evoca estos sentimientos desagradables Y visualiza a la otra persona Un poco lejos de ti Tirando de ti con una cuerda No tienes la fuerza suficiente para resistir Y te tira de aquí para allá sin control Entonces, desde el fondo de tu corazón Suplícale a tu fuente de poder Que has visualizado claramente Imagina que ella emite una luz de bendición Cortante como un rayo láser En la dirección de la cuerda Esta luz no solo corta la cuerda Sino que la consume igualmente Como si fuese papel Sin dejar rastro O imagina que eres movido Por medio de una cadena Cuando esta cadena es golpeada por la luz Se escapa de las manos de la persona De la que dependes demasiado Como una cosa de hierro Irresistiblemente atraída por un imán Después, visualízala fundiéndose En una luz dulce y feliz Tanto en uno como en el otro ejercicio Estás inmensamente aliviado De ser liberado de una relación nociva Siente tu fuerza interior Y relájate en los sentimientos positivos Que esto te procura Tanto tiempo como desees Si debes volver a ver a la persona Que parece causarte esos problemas O si estás obligado a trabajar con ella Este ejercicio puede ser muy eficaz Te ayudará a no ser esclavo De tus emociones negativas O al menos a estar menos perturbado por ellas Si estás de mejor humor Y si miras el problema De manera menos seria que antes Las circunstancias exteriores Podrán comenzar a mejorar Abordar las relaciones con los demás A la luz de la sanación y el amor Cuando pensamos sin cesar Que alguien es cruel o injusto con nosotros A veces nos dejamos llevar por emociones destructoras Como el odio o la sed de poder En lugar de alimentar tu disgusto O tu ira Intenta percibir a tu enemigo Como una persona profundamente buena Incluso si no piensas que eso sea realmente así En el budismo Consideramos que el ser humano más bondadoso Es una madre Imagina a tu enemigo como una madre Que ha perdido su camino Ciega por la ignorancia y la enfermedad Víctima de las emociones negativas Que la torturan Ella pone en peligro su propio bienestar Inventando mundos infernales Si eres capaz de practicar la paciencia Y la compasión hacia ella Tu mente se volverá más fuerte Y más firme Este ser representa entonces para ti Una oportunidad de oro Es como tu jefe recompensándote en tu trabajo Sea agradecido con él Quien fue cruel hacia ti Comprometiendo su propia felicidad espiritual Para darte la oportunidad de practicar el abandono del yo Y que puedas obtener auténticos progresos espirituales Una vez que has engendrado este sentimiento de compasión Visualiza nubes de luz caliente y blanca Que emergen de tu cuerpo y van a tocar a tu enemigo En el instante en que le tocan Su mente y su cuerpo se llenan de felicidad Es asombroso sentir una paz y una alegría Que jamás habías creído posible Siente entonces el calor de tu compasión Que brilla en dirección de los demás Y llena todo el universo Puedes también visualizar una luz Que saliendo de tu fuente de poder Te transforma a ti y a tu enemigo En un solo y único cuerpo de luz Si puedes meditar con una compasión así Te será más fácil apaciguar tus emociones dolorosas Y estar más relajado en los encuentros con los demás Cuando ya estés tranquilo Podrás hacer frente a tus problemas reales de manera eficaz Sin que tus emociones negativas te vuelvan parcial El poder de la compasión mejora tus relaciones con los demás Y engendrará una energía de paz y de alegría A la vez en ti y en los demás Purificar los sueños violentos Las pesadillas son una manera de liberar la energía mental No es necesario preocuparse En lugar de ser aterradores Pueden incluso ser cautivadores Pero en el caso en que estés sufriendo pesadillas Que te persiguen o molestan Puedes purificarlas exponiéndolas cuando medites durante el día O incluso si estás suficientemente entrenado Durante el sueño Recordemos que las pesadillas son una invención inofensiva de nuestra mente Y que la luz benéfica puede neutralizar todas las imágenes que nos perturban Si, por ejemplo, no paras de soñar que estás encerrado en una celda Haz que una luz que emana de la fuente de poder Toque esa imagen Y después Siente que tu prisión ha desaparecido En el caso en el que sueñas que algo te persigue Párate cuando te sientas preparado para hacerlo Y míralo Deja que te atrape Sin miedo ni agresividad Tócalo con una luz benéfica Y transfórmalo en algo pacífico y feliz Delante de ti se transformará en una imagen de paz Aliviar los síntomas de la neurosis Algunos están atormentados por ilusiones, presagios, fenómenos paranormales O incluso síntomas de neurosis graves Sus horas de vigilia parecen una terrible pesadilla Como las pesadillas que nos atormentan cuando dormimos Los trastornos neuróticos deben de ser abordados suavemente Con esta clase de problemas no hay que sentir miedo Si es necesario Hay que pedir ayuda a los amigos o personas que sean sabios consejeros Las meditaciones que sirven a sanar Pueden también ayudar a eliminar la causa profunda Utilicemos nuestra inteligencia Para reconocer que estas experiencias perturbadoras son falsas Y que, incluso desde el punto de vista de la verdad convencional Ellas solo son fabricaciones o proyecciones de nuestra mente Esta toma de conciencia ya puede aliviar nuestro sufrimiento Podemos también ver que nuestras angustias tienen un carácter positivo Pues ellas nos muestran que debemos aliviar y sanar un sufrimiento subyacente Los síntomas neuróticos resultan del hecho de que nuestra mente Intenta a toda costa proteger una herida emocional o espiritual más profunda De la misma manera que nuestros músculos se contraen en un reflejo protector Alrededor de una lesión o una tensión dorsal Las crisis nos dan la ocasión de sanarnos en profundidad Y a la larga seremos más felices y nuestra mente funcionará de manera más sana Déjate guiar por los síntomas y las necesidades particulares que sientes en ese momento Si es posible, utiliza uno de los ejercicios descritos aquí El que corresponda mejor a tu caso Si por ejemplo, sientes que estás atrapado en algún lugar o de alguna manera Podrá serte útil meditar sobre la luz Si estás agitado y si te cuesta mucho controlarte Descansa tranquilamente y toma conciencia de la sensación confortable de estar en tu cuerpo Exactamente tal y como eres Cada meditación que tiene el poder de relajar o estabilizar puede serte útil Si tu mente está extremadamente confundida Permanece tranquilo sabiendo que el problema desaparecerá con el reposo y la sanación Incluso en ese estado, una imagen o un libro que te inspiran pueden aportarte un alivio Lleva lentamente tu atención a una palabra cada vez Incluso si esto solo te permite leer únicamente una frase o un párrafo Si te sientes paralizado o sobrepasado por síntomas nerviosos Representa estas sensaciones bajo el aspecto de un peso enorme Y después deja a un lado ese peso para poder pasear o encontrarte con amigos A veces es mejor que vivas de manera simple con tus sentimientos De manera relajada Que sigas el flujo de tus emociones sabiendo y estando convencido de que puedes superar esa crisis Relájate y permanece tranquilo Cuídate mucho y cuida tu bienestar Apagar el fuego de las emociones negativas Si sientes una emoción muy fuerte como un deseo imperioso, un enfado o unos celos Aléjate de esa emoción y si es necesario, relájate respirando profundamente dos o tres veces de manera suave Reconoce la carga emocional Reconoce la carga emocional, su carácter fascinante, sin dejarte sumergir por ella Después visualiza tu emoción en tu cuerpo bajo el aspecto de una llama azul Siente la emoción que eso te hace sentir Convéncete entonces firmemente de que debes de conservar tu bienestar Invoca a la fuerza de tu fuente de poder Imagina que una ola de néctar refrescante sale de tu fuente de poder Penetra en tu cuerpo, lo llena desde los pies hasta la cabeza y apaga la llama destructora Imagina que una sensación agradable y vigorizante te ayuda Por ejemplo, una sensación de frescor o de alivio que te satisface hasta lo más profundo de ti mismo Siéntelo y convéncete de que la llama ha desaparecido En ese mismo instante, siéntete feliz de estar totalmente liberado de la emoción destructora Prolonga esta sensación espaciosa durante algunos minutos o durante tanto tiempo como desees Si es posible, conserva esta tranquilidad cuando estés haciendo algo en lo que tienes que concentrarte Y eso reforzará al mismo tiempo tu capacidad para sentirte bien y te relajará mentalmente Purificar los deseos y los venenos emocionales Otra meditación consiste en visualizar las emociones intensas Sobre todo si ellas te parecen pesadas o resistentes Bajo el aspecto de suciedad o impurezas en tu cuerpo Piensa que ellas son como un veneno que podría enfermarte si te apegas demasiado a ellas Mentalmente, establece contacto firme con tu fuente de poder Suplícale, pídele que te ayude Visualiza entonces que de la fuente de poder emana una llama enorme y sanadora Símbolo de la sabiduría que avanza hacia ti Imagínala como un fuego de alegría, violento pero benéfico Simplemente tocándolo, toda la escoria emocional que se encuentra en tu organismo es reducida a cenizas Finalmente, un viento poderoso cargado de bendiciones, símbolo del poder Sopla en vosotros y barre todas las impurezas sin dejar ni rastro Siente lo que significa estar liberado de toda emoción negativa Convéncete de que las energías sanadoras te han liberado de todas las tensiones emocionales Permanece en esta sensación de alivio y liberación a la vez mental y físicamente Puedes continuar esta meditación en tu vida cotidiana Imaginando que tus emociones negativas son sanadas cada vez que entras en contacto Con una manifestación del fuego, del calor, del agua o del viento Liberarse de los problemas con la respiración A veces, a causa del número de métodos de sanación que existen Perdemos de vista un método que por lo tanto está inmediatamente disponible La respiración La capacidad de visualizar imágenes positivas es una herramienta poderosa Pero algunas personas desean quizás liberarse de las tensiones de otra manera Más adaptada a sus necesidades Quizás te sientes saturado con todos los consejos que has encontrado en este libro Y deseas alguna cosa más fácil Aquí tienes entonces un ejercicio muy simple y eficaz Si sientes una tensión o dificultad emocional, sea la que sea Concéntrate en tu respiración, en particular en tu expiración Relájate y observa el ir y venir de tu aliento Siguiendo tus expiraciones Concéntrate en ellas y relájate en ellas Te darás cuenta quizás que ellas se vuelven más relajadas y duran más tiempo Pero, sea como sea, permanece consciente Este es un ejercicio de sanación simple que todos pueden realizar Sanarse con el sonido Visualizar y contemplar la respiración constituyen dos métodos de sanación eficaces Y ahora, aquí tenemos otro Que utiliza el sonido de nuestra propia voz A lo largo de la historia Las religiones han utilizado el sonido Como una expresión noble de espiritualidad Igual que en el mundo profano El canto y la música Parecen venirnos espontáneamente Para celebrar nuestra naturaleza humana Algunos sonidos Poseen en ellos El poder de abrirnos Y relajarnos Los cantantes Que conocen bien la ciencia musical Saben que las vocales luminosas Como la A, E, I o la O Tienen una potencialidad alegre Me han contado que los cantos del teatro musical tradicional de Broadway Están escritos de una manera Que los solos se terminan con una palabra Conteniendo una de esas vocales Los cantantes mantienen la nota final Conservando la garganta abierta y relajada El sonido sube Y la emoción que sale Deja a todo el mundo Con una sensación de felicidad Podemos utilizar el poder de sanación del sonido Al mismo tiempo En la meditación Y en la vida cotidiana Cantar es un acto simple Accesible a todos Pero cuando es practicado Con atención Puede ser una terapia poderosa El budismo recomienda algunos sonidos Y algunas vocales particulares Pero vosotros Os sentiréis quizás Más a gusto Con palabras familiares Como el nombre de Dios Que enseña vuestra tradición O las palabras Amén Salón Paz O los mantras On A Jung Calmar con el sonido De la naturaleza abierta En los textos budistas La sílaba A Es considerada como la fuente De todos los sonidos Y de todas las palabras El sonido de la naturaleza Abierta y original Cantar dulcemente A Constituye una meditación Relajante y natural Déjala venir naturalmente Con tu aliento Haciendo una pausa Cuando la necesidad Te lo haga saber Disfruta del sonido pacífico De tu voz E imagina que llena el mundo entero Después Imagina que te transmite El siguiente mensaje Con una voz Fuerte Pero llena de bondad Todos tus sentimientos De imperfección De culpabilidad Y todas tus energías negativas Son purificadas por completo Desde ahora Eres puro Sano Y perfecto Alégrate Celebra este suceso Siente que este sonido Evoca inmediatamente en ti Un profundo sentimiento De bienestar Y de sanación Y relájate en esta experiencia Después Fúndete un momento En tu canto Eres uno Con el sonido Puedes sanarte También de las heridas Causadas Por palabras Maliciosas Si te sientes culpable O si experimentas Un resentimiento Hacia alguien Tu padre Por ejemplo Imagina que al interior Del sonido Positivo Escuchas Su voz Repetirte Varias veces Con bondad Y franqueza Algo como Estoy feliz Y agradecido De tener un hijo O una hija Como tú Nosotros dos Tenemos defectos Pero ¿Quién no los tiene? Debemos Perdonarnos Mutuamente Sé tú mismo Tal y como eres Yo te amo Percibe clara Y dulcemente El significado De estas palabras Y el sentimiento Del cual Están cargadas Después Siempre por medio Del sonido Que estás cantando Puedes responder Gracias por decirme Lo que sientes Yo me siento Muy feliz De tenerte Como padre Yo también Te amo Siente entonces Que todos los problemas De relación Con tu padre Han desaparecido Como la niebla Bajo el sol Del verano Y que estás Tranquilo Y en paz Las relaciones No cambian De un día Para otro Pero esta clase De meditación Si ella se practica Con sinceridad Puede liberarnos De nuestros resentimientos Y con el tiempo Mejorar nuestra situación De manera asombrosa Puedes también Utilizar el sonido Para animarte Cuando tengas un problema Intenta decirte Que todo va bien A pesar de las dificultades Elige las palabras Que correspondan A tu personalidad Y tus necesidades El poder del sonido Puede multiplicar El efecto positivo De las palabras U oraciones ordinarias Algunos dudan En producir El más mínimo sonido Por lo tanto Para las personas Hipersensibles El sonido Es el método Ideal Para liberar Los sentimientos Como el miedo O la duda Si el hecho De que los demás Te escuchen Te avergüenza Busca Un lugar Aislado Cuando yo era niño En el Tíbet Los jóvenes Monjes Practicaban El canto Al borde De torrentes Ruidosos En las ciudades Podéis cantar Cerca de una calle Activa y ruidosa En donde nadie Os prestará atención Comienza progresivamente Y después Expirando De manera relajada Eleva la voz Hasta que el A O cualquier otro sonido Que te parezca natural Se vuelva sonoro Déjalo salir Sin miedo Sanar con el sonido Sagrado Los sonidos Ong A Hung Pronuncia la H Con una ligera Aspiración Son considerados Como las semillas Las sílabas Semilla Del cuerpo Palabra Y mente Del Buda La manifestación De la naturaleza Plenamente iluminada A causa del carácter Universal De esos tres sonidos Todo el mundo Puede utilizarlos Y obtener Un resultado Estas tres sílabas Dan lugar A uno de los cantos Más poderosos De la liturgia budista Son tres arquetipos Puros Sin elaboraciones mentales Sin conceptos Sin apegos O rigidez El simple hecho De pronunciarlos Permite abrir Aún más La mente Para los budistas Estos tres sonidos Tienen también Un sentido particular Pues expresan Todas las cualidades Del Buda Ong Es la fuerza Y la belleza Inmutable De nuestra verdadera naturaleza El cuerpo de Buda A Es la expresión continua Y la energía dominante De la realidad La palabra de Buda Jung Es la perfección Inmutable De la naturaleza abierta Original De lo real La mente De Buda En uso Desde mucho tiempo atrás En los ejercicios De sanación Estos tres sonidos Han sido bendecidos Por muchos Budas Y otros seres Iluminados A lo largo De los años Cada sílaba Representa poderes De sanación Particulares Cantar Ong Crea paz Felicidad Claridad Firmeza Valor Estabilidad Y fuerza A La energía La apertura El espacio Y el poder Jung Está asociado A la iluminación Lo infinito La esencia última Y la unidad Puedes cantar Cada sílaba Con la misma fuerza O también Insistir Sobre una de ellas Y repetirla En función Del poder De sanación Que necesitas Canta Estas sílabas De la manera Que te parezca Relajante Subiendo Y bajando O sobre una nota Única En voz baja O en voz alta Con un tono Grave O agudo Con una Voz dulce O atronadora Puedes utilizar Estos sonidos Para transformar Los pensamientos Los sentimientos Y las imágenes Perturbadoras Siente Que la tristeza O toda otra Emoción dolorosa Está contenida En el sonido Del On Bajo la forma De nubes De humo O de niebla Y que en el momento En que cantas A Te liberas De ese problema Para siempre Con el Hung Sientes la sanación De la paz Y la naturaleza Abierta Puedes igualmente Utilizar Estas sílabas O simplemente El sonido Del A Para llamar A tu fuente De poder Siente Que el sonido Invoca Y crea Al mismo tiempo Todas las fuerzas De sanación Del universo Y que la fuente De poder Emerge De este sonido Y de alguna Manera Lo encarna Mira Y siente La luz Caliente Y clara Que irradia Del sonido Y de la imagen Ella llena Poco a poco Tu cabeza Y todo Tu cuerpo Continuando A cantar Tómate El tiempo De celebrar El sonido Y la luz Que sanan Cada parte De tu cuerpo Purificar Las emociones En silencio También se puede Cantar En silencio En el ejercicio Llamado Respiración triple Se pronuncian Las tres sílabas Para sí mismo En armonía Con la respiración Este método Permite desarrollar La concentración Y la fuerza Mental Purifica La mente De las emociones Negativas Y constituye Un buen Preliminar Para todas Las otras Meditaciones Que sirven Para sanar En la triple Respiración Pronuncia Mentalmente Om Inspirando A Bloqueando El aliento Y Hung Expirando Piensa Que respiras En armonía Con el cuerpo La palabra Y la mente Del Buda Y los Budas De todos Los tiempos Si un Acercamiento No religioso Te conviene Mejor Considera Estas sílabas Como símbolos Universales De la fuerza De la naturaleza Abierta Y la unidad Deja El flujo De tu aliento Y el sonido De las sílabas Fluir De manera Natural Entrégate Por completo A este ejercicio De manera Que tu respiración Las sílabas Y tu mente Se unan Finalmente Deja tu canto Silencioso Volverse Un ida y vuelta Relajado Del aliento Abandona Las sílabas Y fúndete En el silencio De tu respiración En medio De la agitación De la vida Moderna Es tentador Caer En las ruidosas Distracciones Que nos alejan De lo que somos Realmente Quizás Sentimos Miedo Del silencio Como los niños De la oscuridad Entregándonos Por entero Al canto Que produce El cuerpo En unión Con la mente Aprendemos A apreciar El sonido Se vuelve Entonces Más fácil Apreciar El silencio Sanar Los trastornos Físicos El budismo Piensa Que la desarmonía Entre la mente Y el cuerpo Es la fuente De las enfermedades La sanación Por la meditación Recrea La armonía A la vez En el plano emocional Y el plano físico Ella ayuda así A liberar Los bloqueos Potencialmente Nocivos Y revitaliza El cuerpo Hasta las mismas Células Según la antigua Medicina tibetana El cuerpo Está compuesto De los elementos Agua Fuego Aire Y tierra Igual que de calor Y frío La ciencia Moderna Nos ha dado Una imagen Compleja Y maravillosa Del cuerpo Pero La carta Tradicional Del cuerpo Que las ancianas Escrituras Budistas Nos han transmitido Puede Aún hoy en día Ayudarnos A sacar provecho De nuestros Recursos Internos Comprender Toda la riqueza Del saber Que contiene La tradición Médica Oriental Sobre las emociones La mente Y el cuerpo Necesita un estudio Serio Sea como sea Para nuestro Uso actual Retengamos Que lo esencial Es tener Una actitud Positiva A veces Es útil Determinar Si una enfermedad Es de naturaleza Fría O caliente Pero los occidentales Tienen generalmente Tienen generalmente Poca experiencia En ese dominio Prácticamente Toda forma De meditación Que permite Sentirse bien Puede ayudarnos A la vez A la vez En el plano Físico Y en el plano Emocional El ejercicio Descrito En el capítulo 7 Que sirve Para despertar La energía De sanación En nuestras células Es particularmente Apropiado Para los problemas Físicos Se puede También utilizar Cualquier Método Con el propósito De disipar Los bloqueos De energía Se puede También Cada vez Que lo deseemos Encontrar Un sentimiento De reposo Y bienestar Meditando Simplemente Sobre la fuente De poder Si sientes Que un problema Emocional Particular Es la causa De tus síntomas Físicos Intenta liberarte Con la meditación Pero no es Necesario Localizar Con precisión El bloqueo Mental Particular Que debe Ser sanado Ni concentrarse Especialmente En él El simple Hecho De querer Dejar Que se disuelvan Los bloqueos Emocionales Ya es En sí Algo Benéfico Una Meditación Relajada Y abierta Destinada A resolver Un problema Específico Puede al mismo Tiempo Resolver Otros Problemas Y fortalecer Nuestra moral La meditación Puede ser Un poderoso Remedio Físico Incluso Cuando ella No consigue Liberarnos De una enfermedad Puede ayudarnos A liberar Nuestra mente Lo que Después de todo Es la más importante De todas Las sanaciones Sanar Las enfermedades Físicas Con la luz En el budismo Tibetano Las visualizaciones De luces Son los métodos Más utilizados Para sanarse De los bloqueos Emocionales Y enfermedades Físicas Como los tumores O los bloqueos De las arterias Sea como sea Antes de comenzar Una visualización Debes crear Una atmósfera Relajada Respira Profundamente O sigue Mentalmente Tu respiración Durante algún Tiempo Si el bloqueo Es de naturaleza Fría O si te parece Que es así Durante un momento Siéntelo Como glacial Duro O congelado Imagina Imagina entonces Una fuente De poder Delante de ti Y ligeramente Encima de ti Déjate invadir Por la convicción Reconfortante Y espaciosa De que tu mente Posee el poder De sanar Ahora Haz que surja De tu fuente De poder Una luz En forma De llama Si esta fuente De poder Es una divinidad La llama Podrá emanar De sus ojos De su mano O de todo Su cuerpo Esta luz Caliente Y de color rojo Penetra Al lugar En donde tu energía Está bloqueada Si se trata De un bloqueo De naturaleza fría Localizado En tu cabeza Siente el calor Y el bienestar Invadirla Al contacto Con la luz Imagínalo Como un trozo De hielo Que se derrite Poco a poco Y termina Transformándose Completamente En agua Este agua Atravisa lentamente Tu cuerpo Tu garganta Tu pecho Tu estómago Y tus piernas Sale por la Por la planta De tus pies Tus dedos De los pies Y los orificios Inferiores Y desaparece Completamente En el suelo Puedes también Tratar los bloqueos De naturaleza fría O caliente Como sigue Si tu enfermedad Está ligada Al calor Visualiza Una luz blanca Y fresca Emanando De la fuente De poder Y rodeando La parte superior De tu cuerpo Ella atrae Tu enfermedad Como un imán Sale por lo alto De tu cráneo Y se funde En el cielo Si tu enfermedad Te da una sensación De frío Visualiza Esta vez Que la fuente De poder Emite Una luz Roja Y caliente Que rodea Tu abdomen Y la parte Inferior De tu cuerpo Ella atrae La enfermedad Sale por los pies Y se disuelve En el suelo Si el dolor O el bloqueo Evocan en ti Una sensación Aguda Evocando Una piedra Un bastón Un clavo O un cuchillo Comienza a visualizarlo Bajo esta forma Después Piensa Que al simple Contacto De la luz Proveniente De la fuente De poder Este dolor Penetrante Es sacado Inmediatamente De tu cuerpo Como una espina O una astilla Convéncete Que se ha ido Definitivamente Sin dejar Ningún rastro Permanece Entonces En esa sensación De paz Alivio Y energía Que procura La salud Si sufres De un tumor Concéntrate Brevemente Sobre el lugar En donde se encuentra Y su forma Aproximada Y después Visualiza Una luz Muy clara Y afilada Como un rayo Láser Emanando De la fuente De poder Al simple Contacto De esta luz El tumor Se reduce En minúsculos Fragmentos Que se desintegran En átomos Estos átomos Son expulsados De tu cuerpo Y se disuelven En el suelo O bien Saldrán de ti La próxima vez Que orinarás O defecarás Si tus arterias Están bloqueadas Comienza Por sentirlas Y localizarlas Después Utiliza La poderosa Luz Benéfica De la fuente De poder Para diluir Fundir Purificar Y hacer Que desaparezcan Todos los depósitos Nocivos Siente Muchas veces Que tus arterias Se abren Se estiran Y tu sangre Y tus energías La recorren Sin encontrar Obstáculos Así Según las necesidades Se puede visualizar La luz Benéfica Bajo Diferentes Aspectos Ardiente Caliente Afilada O fresca Algunos Imaginan Los rayos Luminosos Bajo la forma De escobas Que barren Las enfermedades O gotas De agua Que limpian Las impurezas Del cuerpo Utiliza El método Que te parezca Más adaptado A tu caso Si Por ejemplo Tus nervios O tus músculos Están comprimidos O aplastados Efectúa La terapia O los ejercicios Convencionales Apropiados Sintiendo Que una luz Roja Dispensadora De calor Te ayuda A abrir Tus articulaciones A relajar La presión Sobre tus tejidos Y reparar Todas las lesiones Sanar Las enfermedades Físicas Con el agua Como la de la luz La imagen del agua Es a menudo Recomendada En meditación Para suscitar La sanación Y la purificación Internas Este agua Imagínala Bajo el aspecto De un flujo De néctar Medicinal Que sale De tu fuente De poder Ella atraviesa Tu cabeza Y todo el cuerpo Aliviando Y limpiando Cada una De las partes Y en particular Restaurando El flujo De energía Y la armonía Entre las células Afectadas Por la enfermedad Siente Y convéncete Que ella Se lleva La suciedad Y neutraliza Los venenos De tu cuerpo Y que él Se vuelve Puro Como una botella Limpia Y transparente Repite este ejercicio Muchas veces Después Contempla El flujo Que llena Tu cuerpo Imagina Que te llena Hasta las células De tu sangre Purificándolas Y sanándolas Y finalmente Relájate En esta sensación Puedes imaginar Que el flujo De néctar Medicinal Es muy caliente Y que diluye Y funde Los bloqueos Mentales Y físicos De naturaleza Fría Como los tumores Como la imagen Del agua hirviendo Cayendo Sobre el hielo O también Si el bloqueo Parece de naturaleza Caliente Que te causa Por ejemplo Una sensación Ardiente Imagina Que un flujo De agua O néctar Apaga poco a poco Ese fuego Siente Ese frescor En el momento En que atraviesa Tu cuerpo El fuego Acaba apagándose Y el flujo Cae lentamente Por tu cuerpo Barriendo Las cenizas De la enfermedad Y los bloqueos Estos Salen Por tus orificios Inferiores La planta De tus pies Y dedos De pies Y luego Se funden En la tierra Siente La paz Y el frescor Que surgen En ese momento De tus orificios De tus orificios De tus orificios De tus orificios